Música No estoy de miedo cuando no hay La verdad no tengo el sueño Que sin me doy nada Pero también me creyendo Dime que te quieres Dime que te amas Dime que te amas Dime que te amas Dime que te quieres Dime que te amas 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 de la historia por mi vida al destino presentes en aquella noche de la historia oh 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 No estoy en el mundo, en el lugar La vida, cuando hago el sueño Exito algo grave, pero también conté Por hoy, por días y tras Las que estuvieron presentes En la vida, en la noche Pero en la visita Por hoy, por días y tras Las que estuvieron presentes En la vida, en la noche Dejé a mis días Por hoy, por hoy Muchas gracias, muchas gracias por los aplausos Venimos, venimos desde la capital del estado Chupacito Guerrero Venimos, venimos desde la noche Con ustedes Por ahí no somos los de Bravo Nos pueden encontrar así en las redes sociales Por ahí en el Facebook En YouTube Como los de Bravo Arroba Oficial Vamos a encontrar más temas Eso se llama ¿Qué es lo mejor? ¿Qué es lo que dicen? Así ¿Qué es lo mejor? 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 Que le pongo en la traición, tras traición, a tu noviceo. Si quieres pásame, si no quiero olvidar, y no puedes tomar en frente paso a paso, como en el reto de tu pasión. Si quieres pásame, si no quiero olvidarte, y no puedes tomar en frente, si quieres pásame, si no puedes tomar en frente paso a paso. Que le pongo en la traición, tras traición, a tu noviceo. Es como yo, solo dejo a que tus amigos me digan, pues de comida, espero que no te quede mucho, mucho más que yo. A mi amor, gozando, así más. A mi amor, gozando, así más. A mi amor, gozando, así más.